Vamos a empezar con la pintada de este señuelo, ya está sellado y ya tiene un par de capas de blanco, vamos a darle una más, todo en capas ligeritas, hasta que lo cubras bien cubierto todo, y luego con la secadora, secamos, para acelerar el proceso, bueno ahora, le vamos a dar unas capas, con este que es un rosa aperlado, igual también, capas ligeras, solamente en los pescados, hasta que lo cubrimos todo. Ahora ya tenemos el señuelo, cubierto con esta mallita, está sostenido con esos broches, la mallita es muy sencilla de conseguir, esta salió de un short de playa, y ahora le vamos a aplicar, blanco aperlado. Una vez retirada la malla, nos queda de esta manera, listo para el siguiente paso. Ahora cogemos estas etiquetas autoadheribles, y con las tijeras hacemos unas formas libres, como tú quieras. y con las tijeras, las recortando, así queda una, las quitas, quitas la etiqueta, y las pegas, donde mejor te parezca, esta se adhiere muy bien al señuelo, ahí está una, y tú sigues haciendo más, y las vas poniendo donde quieras. Una vez que ya lo tenemos enmascarado, procedemos a darle dos o tres capas, con el mismo blanco. ¡Gracias! 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 Y así vamos a dar dos o tres capas, hasta cubrir todo lo rojo. bueno y así concluimos este video espero que les sea de utilidad amigos y este ya está listo para su acabado final muchas gracias y saludos a todos saludos a todos